La ha servido para ser mejores cada día Llevando toda la experiencia Y manteniendo el estilo En nuestra música Que las manos abiertas nunca mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy te lo vas a sentir Hoy te lo vas a sentir Y a pesar de la evolución musical La experiencia hace la diferencia Y en buen piano Muy rico Muy rico Y en la patita Lo importante No es llegar Es mantenerse La humanidad Y en tu vida Y en tu vida Vamos para el mundo Sin la fuerza Vamos a la lluvia Y enciende tus dios Motores Motores Aquí está La máquina La una La una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ughia! ¡Y ahora comienza! ¿Qué pasa? ¡Vamos el ritmo! ¡Vamos el sol! ¡Vamos el sol! ¡Vamos! ¡Vamos el sabor! ¡Vamos el sol! ¡Caire el sol! ¡El ritmo sabroso va con palmas! ¡Como hoy en tambores para gozar! ¡Un gaspiletal y le quito al pan! ¡Llamamos a todos otra paña! ¡Con ritmo caliente que al final está hoy! ¡Y si todo el mundo quiere nada! ¡Yo mejor le voy! ¡Un gaspiletal y le quito a la trompeta! ¡Voy al favor de la bruja! ¡Un gaspiletal y le quito a la roca! ¡Con el ritmo de bombia! ¡Un gaspiletal y le quito a la trompeta! ¡Con el sabor de la bruja! ¡Un gaspiletal y le quito a la trompeta! ¡Con ese ritmo de bombia! ¡Como hoy en día! ¡Voy al bien! ¡En el tratamiento! ¡Eso siempre! ¡Voy a sonar! ¡Y por lo que me hace el escenario! ¡Voy a ser mundo! ¡Vamos a dejarse! ¡Voy a cantar! ¡Vamos a dejarse! ¡Vamos a dejarse! ¡Vamos a dejarse! ¡Vamos a dejarse! ¡Voy a cantar! ¡Vamos a dejarse! Quimita, quimita, muy rico. Quírenos y talagos y hombres少os. ¡Buenos sol! Miren el perro y pulmbrando a la copeta, con el sabor de la cumpia. Miren el perro y pulgando a la boca, con el otro ritmo de cumpia. Venga el ritmo, son de la roceta, con el sabor de la cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta, con este ritmo de cumbia Rígale el ritmo de cumbia y hasta la corta Eres malo, malo, malo Eres el que necesitas Y esta canción está pensada en ti 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 Y esta pensada en ti Y estaumbá Y esta pensada en ti Y esta pensada en ti Sí, sí, één, ahí, mamma, 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 mamma Go! Prcrit job Y ahora quién? Co no, ven! ¡Aquí到! ¡Un aplauso! Y eso, aunque no lo sea, ya se acabó, ahora sí, tiene el cariño fuerte de la noche. Los que ya pasaron sobre todo felicidades, los que no se la van a tener. ¡Vamos! 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 Podemos sentir al nacer.